La posición de la semana se llama la arrodillada y sucede de la siguiente forma. Ambos se ponen de frente y de rodillas se entrelazan como sentándose uno sobre el otro de esta forma y entonces ella va a tallar su clítoris en el muslo de él y él se frotará el pene en el muslo de ella. Los pechos de ambos se frotan al tallarse y pueden abrazarse y besarse intensamente. Por supuesto que teniendo las manos libres tendrás toda la oportunidad para explorar la espalda y las nalgas de tu pareja y por supuesto, por qué no, mordisquear un poco el cuello, el hombro y poder utilizar todo tu cuerpo porque finalmente la mayor atención será en las piernas. Entre las ventajas es que ambos descasan su peso en las rodillas, por lo que sugerimos por supuesto utilizar algún cojín o algo que no vaya a ser. Recuerda que luego la alfombra te quedan, ya sabes, todas las rodillas así medio marcadonas, ¿no? Entonces, bueno, ambos se apoyan al abrazarse por la espalda. Entonces, bueno, entre los dos se cuidan un poco. Hay una gran intimidad física, ¿no? Qué maravilla la posibilidad de sentir a la otra persona en todo tu cuerpo. No hay presión penetrativa, pues la estimulación es externa. Entonces, puede también ser una perfecta forma de empezar a estimularse y, bueno, de bajar un poquito la presión para todos aquellos que tienen cierta tensión al momento de conseguir una erección. Entonces, bueno, en esta posición no necesitas erección, no se busca la penetración, que precisamente pudiera ser la desventaja para algunos que buscan solamente la penetración. Y el orgasmo de él quizá pudiera ser un poco más demorado, ya que no habrá una penetración. Pero la realidad está en que existe la posibilidad de recorrer todo el cuerpo, de disfrutarlo, de mordisquear brazos, hombros y de, bueno, tantas cosas que puede llegar a hacer. Y que, por supuesto, a través de el utilizar la pierna de tu pareja puedas acceder al placer genital. ¿Cómo ves esa posición? Muy bien, muy interesante. Y sobre todo, darle variedad a la sexualidad. No siempre lo mismo, la monotonía es lo que mata. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.